bienvenidos a una nueva emisión de su programa Fuera Capuchas, un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad, pues bien con ciertos problemitas, pero a ver cómo nos vamos alternando porque están todos los invitados, si no los puede alcanzar a apreciar en la pantalla, es porque los vamos a ir alternando, pero ahorita está con este con nosotros Murci, Huracán Ramírez, y el Faraón de Oro. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Hola, ¿Cómo están? Un placer, muy contento de estar aquí con mis compañeros, compañeros de de otras ciudades con los cuales me ha tocado luchar, me ha tocado convivir, y es un placer para mí, es un privilegio que me da la vida de volver a verlos, aunque sea por este medio. Ok, bien, adelante Faraón, te saludamos. Así es, bueno, pues gracias, un saludo para toda la gente que nos está viendo, un saludote, ahí al profe Huracán, a Murci, a todos los que están conectados, que poco a poquito nos vamos a ir este viendo en la tele para en la en la pantalla, perdón, para toda la gente que que vio el flyer, pues va a estar intocable, va a estar alebrije, y van a estar este por ahí más banda, pierrot, para que entonces no se desesperen, poco a poquito vamos a a ir apareciendo. Ok, muy bien, muy buenas tardes, Murci. Buenas tardes, este, Daniel Carriosa, muchas gracias por la invitación, el igual saludar a cada uno de los espectadores que nos vean a través de diferentes redes sociales, y pues qué más que decirles, una bonita tarde, ¿No? Ok, bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar con este, con esta, esta mesa redonda y vamos a empezar con las preguntas ahorita, este, conforme vayan, este, conforme vayan participando, vamos a ir, este, vamos a ir alternándolos para que puedan todos participar y y poderlos saludar. El primer tema a tratar o o debatir, como gusten llamarle, ¿Quién es un auténtico luchador profesional? Vamos a empezar primero con Faraón de Oro, para que nos dé su opinión. Pues un luchador profesional, yo creo que no es como tal encasillarlo, ¿No? O encajarlo, creo que sí son, pues, años de preparación, pero, pues yo creo que esto, y a todos los que nos han enseñado, es que es un deporte que nunca vas a dejar de aprender, entonces, si llegas a tener ciertas actitudes y aptitudes para poder estar y para poder debutar, pero pues yo creo que es algo muy, muy difícil de de responder, ¿No? No, este huracán. Mira, te voy a decir una cosa, mi Faraón, a ti, a Murcia, y a Daniel, un luchador profesional es aquella persona que tiene el conocimiento necesario para poder realizar un deporte de contacto, para poder intervenir un deporte de contacto, en donde pueda este, ganarle a sus adversarios, es un deportista, porque nosotros no somos deportistas al cien por ciento, nosotros practicamos atletismo, natación, halterofilia, un sinfín de deportes, y entonces, pues tienes que prepararte, es aquella persona que tenga la disciplina, que tenga el gusto, y que tenga el amor por este tan agraciado deporte. Murci. Adelante, Murci. Bueno, un luchador, prácticamente, pues, para mí, una persona que es un luchador, no nada más se hace, sino que realmente el público le da un lugar, le da un nombre, ¿No? Sabemos que tenemos un nombre, un personaje, pero pues igual le damos vida a ese personaje, pero si tú no le das la vida, realmente, necesita para sobrevivir dentro de la mente del luchador, yo creo que pues, sería, estarías fracasando como un deportista, ¿No? Como dice el profe, somos deportistas de alto rendimiento, una lucha libre, porque recordemos que no nada más nos dedicamos a una sola, a una sola educación deportiva, sin que tenemos muchos derivados de la educación deportivas, como lo dijo el profesor por ahí, y pues es, es bastante tener esa actitud y actitudes, y sobre todo el compromiso de querer ser un, ahora sí, un atleta nato. respetar el deporte. ¿Y tú me tocamos? Pues, más que nada, también, que tenga la licencia de luchador profesional, las que nos hacen un examen para ya luchar profesionalmente, ya teniendo la licencia profesional, ya puede luchar, y aparte, pues ya más que nada, ganarle a tus adversarios, ¿No? A los compañeros ya profesionales de renombre, ¿No? Entonces yo creo que ya es, ya si le ganas, por ejemplo, ya a los luchadores de renombre, pues yo creo que ya es, ya es un luchador profesional con tu licencia, ¿No? ¿Quién nos falta? Por ahí está el inútil de Pierrot. No. Dice que la mano se escucha. Sí, se escucha. Ya, falta el Ebrige. Ok. Ok. Muy bien. Buenas tardes, Intocable. Buenas tardes. Ok. Sí, si alcanzó a escuchar la, la pregunta. Sí, la escuché. Sí, escuché. Su punto de vista. Sí, me escucharon, ¿No? Ya, sí. Hablo. Sí. Adelante. Ah, te estaba diciendo que para ser un luchador profesional tienes que sacar tu licencia de luchador, ya teniendo la, que te den tu licencia, pues ya este, empezar a ganar este, a tus contrincantes, a luchadores de renombre, profesionales, ya te, ya haciendo eso, pues yo creo que ya eres un luchador profesional y ya este, pues ya te vas ganando poco a poco el cariño de la gente, y pues con los promotores que te vayan contratando cada vez más, ¿No? Ok. Muy bien. Ok, vamos a ver si poder conectar a Pierrot. Ahí está. Ya le brinque, ya se tomó con bien. Ya se fue. Lo pusieron a planchar ahorita. Es por los bolillos, es por los bolillos. Ya llegó el master speak. Ok, bien, vamos con la segunda pregunta, ahorita a ver, vamos a darle chance a Pierrot, a ver si ya se puede. Ahí está Pierrot. Ok, Pierrot, tu punto de vista. Para usted, ¿Quién es un luchador profesional? Pierrot. Dice que él nos escucha, dice que él nos escucha y que también nos está viendo, pero que el micrófono se activa y se desactiva solito. No sé si por ahí lo configuraste. Sí, está configurado, este, sí, pues ya lo estamos viendo en la pantalla, nada más que se vuelve a desconfigurar su micrófono de él. A ver. Es que trae un celular chino. Solamente que sea por eso. Yo también, pero el mío se salió bueno. Ah, ok. O sea, no lo compró en Tepico. No, no, no. Me lo comprimieron. Está calentito. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos con la, a ver si ahorita se puede, este, activar bien su micrófono, Pierrot, y, este, a ver, haznos una seña, Pierrot, si nos escuchas. Sí. No sé qué problema. Si nos escuchas, pero nosotros no te escuchamos a ti, a ver si puedes, este, checar tu micrófono. Bueno, pues nada más que, si quieres, le preguntamos algo, y que nos diga que sí, o que sí, o que sí, o que sí, o que sí, aunque se escuche, el faraón cabe por él. Mira, Dani, podemos hacer esto, te digo, podemos hacer una pregunta, y este, que diga que sí o que no, si quieres, empiezo yo a hacer una pregunta, oye, Pierrot, que eres gay. Ok, dijo que no. Bien, aquí, miren, el faraón, el faraón, anda así. El de sombrero, los vaqueros que buscan ahí esconderse. No, el de aquí, así, el de aquí. Bien, me permiten. Arriba de mí. Voy a hacer una aclaración para las personas que están siguiendo la transmisión, este, ustedes también pueden participar, pueden, este, proponer temas, o hacer preguntas directas para, este, nada más que la pregunta, o sea, directa me refiero, o sea, en concreta, y cada uno, la pregunta es para todos, y cada uno la va a ir respondiendo de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Ok, este, eso es para los que nos están viendo en la transmisión. Vamos con la segunda pregunta para que, o el segundo tema, para que le demos continuidad, dice, ¿cuál es la diferencia entre el profesionalismo y la calidad? ¿Qué diferencia hay entre el profesionalismo y la calidad? Adelante, empezamos con Ramírez. Yo creo que no hay diferencia para tener, para ser profesional, tienes que tener calidad, ¿verdad, Pierrot? Tienes que tener el conocimiento necesario, vuelvo a repetirte, yo creo que la calidad y el profesionalismo siempre van pegados de la mano. Aquel deportista que no tenga calidad, no es profesional, es un verdadero, con todo respeto, pero es un verdadero inútil, no, no tiene nada, nada que hacer aquí en la, en el deporte de la lucha libre, y así en el fútbol y lo demás. Ok. Es un molero usar el Pirata Morgan. Adelante, Murci, tu respuesta. Murci, tu respuesta. Ya se durmió, ya se durmió el Murci. No, ya, ya, ya me están insultando. Ok. Ya me voy porque me estoy insultando. Ok, Murci, tu respuesta. Pues mira, yo creo que realmente a lo que nos referimos, pues no, no hay ninguna, como dice profe, no hay ninguna preparación o prácticamente que digamos alguna donde te inclines más o algo, ¿no? Yo creo que pues calidad, eh, el salón que te puede dar, pues, eh, y aparte de ser un deporte, para mí, yo creo que para mí, tu trabajo, y pues obviamente al, al ser pagado, yo creo que pues, eh, debes de recomendarte, no solamente con compañeros, sino que tu trabajo hable de ti, y creo que pues, esa es la parte fundamental, saber en dónde quieres ser. Ok, adelante, Intocable. Pues yo creo que es también un estilo de cada quien, ¿no? Ya es que los luchadores tenemos un estilo profesional, entonces cada quien tiene sus imágenes, unos son más dedicados al gimnasio, del cuerpo, otros les gusta estar gorditos, otros son altos, otros son enanos, entonces, yo creo que tienes tu, tu estilo, ¿no? Como quieres, como ser luchador, y aparte estar bien entrenado como para hacer buenas llaves, lances, y agarrar de lona, y estar completo, ¿no? Yo creo que ser profesional, que estés completo como luchador, ¿no? Que te la sepas de todas, todas. Muy bien. Adelante, Faraón de Oro. Sí, igual como decía, hace un momento intocable de las licencias, yo creo que desde ahí empieza, pues para eso existen, ¿no? Las comisiones y los que regulan, pues que efectivamente el elemento esté apto para ya considerarse profesional, entonces, pues si no es una buena comisión y si otorgan licencias al primero que va pasando por la esquina, pues ahí es donde empieza a afectar al deporte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí partimos desde una buena comisión que que de la autorización, ¿no? Y avale que el elemento está está apto ya para ser llamado profesional, y sobre de eso pues ya vas adquiriendo mucha experiencia con cada lucha, yo yo siempre he dicho que que cada día y cada vez que subes vas a aprender un poquito más, ¿no? Yo creo que incluso una semana antes puedes no no saber una llave, y y te toca este fin de semana ir a luchar, y este y pues ya aprendiste una nueva, y así va cada vez, entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver en en cuestión de de la pregunta que tú que tú haces. Ok. Bueno, entonces vamos con Pierrot, pero creo que Pierrot. Pero no nos escucha. También, también por ahí el alebrije creo que está está este conectado, Daniel. ¿Tienes apagado tu micrófono, Pierrot? Sí, ahí tócale en el en la aplicación. Ya nos dejó su foto, mira. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Yo creo que vamos a, no sé, yo les propongo, por ejemplo, a mis ustedes, mis compañeros, este, ahorita hacemos la transmisión así, está muy informal por problemas técnicos, pero yo me comprometo a que si quieren para la otra semana, volvamos a repetirlo, o el día que ustedes quieran, pero vamos a hacerlo por Zoom, donde estemos todos. A mí también me daría mucho gusto. Por el alebrije, que no pueden conectarse. Sí, no, al inútil de Pierrot y al al. También que no puedan participar bien, ¿no? Sí, sí. Pero. O si no que estudia el lenguaje de señas, por lo menos. Yo estoy de acuerdo con el profe. Si quiere leer. Sí. No, no. Está apagado tu micrófono, Daniel. Entonces, ¿cuántas novas has tenido, Huracán? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas novas has tenido? El Murci es el que más tiempo lleva. Ah, el Murci. Estamos morrillo, ¿no, Murci? ¿Cuántos tienes años? Treinta. Treinta. Ah, no, pues. La garrón pollito. Esos son los kilos que pesan, doña. Pues el faraón. El faraón. El faraón tiene tan morro, ¿no, faraón? Tienes veintitán. Sí. Quince años. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como su hermana. Dice años. Ok. Aquí les hacen. Bueno, me puse intocable porque sigo virgen. Ok. Aquí les hacen una pregunta para ustedes y que a ver quién la quiere ir respondiendo. Dice, si comparas a los luchadores estrellas, por decir algo, de la arena México, y a los luchadores preliminaristas, por decir algo, de la arena Naucalpan, ¿quiénes son profesionales? Actualmente, los dos. Los dos, porque ya están luchando. Si tú me hablas de mira, yo estuve como jefe de programación en la arena México cuatro años. Inclusive, te das cuenta, nunca se le va a dar el lugar a aquel deportista que tiene muchos conocimientos. Siempre le das el lugar a aquella persona que tiene un ángel, que tiene un imán con la gente. Los muchachos de las primeras, por ejemplo, de Naucalpan, yo sé que son muy buenos luchadores, pero no han tenido la suerte de poder escalar este peldaños en la programación. Yo hace poco estuve comentando acerca de un luchadorazo que está en la México y que no le quieren dar, no lo quieren ayudar, el hechicero. Es un luchador completo por todos lados, en serio, es un luchadorazo, y no le van a dar. ¿Por qué? Pues solamente la arena México tiene sus porqués. Hay otros dos jóvenes que mis respetos para ellos se salen del contexto de lo normal, los traumas, y también andan en puras arenitas, ¿no? Entonces, el día que llegue. Fue el que arrastró al Murcia el otro día, creo. ¿Mande? Fue el que arrastró al Murcia el otro día. Sí, ya la pasó. Si llegan a la arena México, no van a ser de las estrellas, ¿por qué? ¿Me escuchan ahí? Eso, maestro. ¡Ah, por fin! ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Fáltale, brige. Pues es que, mira, la verdad es que yo desde el principio me conecté, como me indicó el faraón, y la aplicación estaba entrando y saliendo con el micrófono, pero como dice Huracán, vamos a tratar de hacer esto ameno, de charlar, de pasárnosla bien, y como dice Huracán, la próxima semana, con un poquito más de orden en Sky, yo creo que nos va a salir mejor, pero me da mucho gusto saludarte, René, Huracán, Murcia, Faraón y Daniel, mucho gusto. Aquí estoy, este es su amigo Pierrot II, y yo creo que no se trata de escoger los temas, yo creo que podemos hablar de lo que sea, ¿vale? Pero es una línea que hay que seguir, Daniel, entonces, yo pienso, bueno, sí, yo sé que tú tienes unos conceptos muy importantes, para mí eres el master speak, ¿sí saben lo que es eso? Gracias, gracias. Gracias, experimentado maestro, gracias. Lo que estábamos hablando, Daniel, este, ¿cuál es la diferencia? Pierrot, por ejemplo, Pierrot, no porque esté aquí el señor, pero es una estrella, sí, es una estrella, él, el entorno que tiene con la gente, hace que la gente se enoje con él, desde que él está subiendo, ¿por qué? Porque él tiene un concepto de la lucha libre muy especial, él con el hecho de agarrar el micrófono y decirle al Faraón o a Murcia, hola, indocumentados, ya con eso la arena. Sí, mira, yo estaba comentando en Facebook hace un par de días y le decía yo a los compañeros, estaba escuchando lo que dijiste, René, hace unos momentos, con respecto de que hay que aguantarse para luchar ahorita, precisamente para que los promotores no te malbaraten, porque después ya no quieren pagar la garantía que debe de ser, y además yo creo que no vale la pena que nos expongamos, ¿no? Como dice Huracán, Huracán igual para mí es una figura de la lucha libre, y yo creo que lo mejor es aguantar, y yo les decía a todos que la lucha libre no te sabe sin gente, porque bueno, en mi caso, que soy una persona que afortunadamente tiene mucha química con la gente, y yo desde que salgo con el simple hecho de voltear a ver a la gente, ve a la gente, me está mentando la madre, y si agarro el micrófono, pues olvídense, ¿no? Entonces, imagínense, el subir a luchar, nada más para uno, como si fuera un entrenamiento de gimnasio, pues yo creo que no vale la pena, yo creo que la lucha libre lo más maravilloso que tiene es el público, y a él nos debemos, y yo creo que, como dice, intocable, ¿no? Casi, casi nos está retirando la pandemia, pero yo tengo fe en que pronto, pues volvamos a luchar, y volvamos a tener esa mezcla homogénea entre el público y el luchador, y sí, efectivamente, los luchadores tenemos un vínculo muy cercano con la gente, el mío, pues es de agarrar el micrófono y decirle a la gente cosas que no le agradan, pero al final, pues se están tomando la foto con uno, ¿no? Hay una cosa que es, perdón, hay una cosa que es importante, Pierrot, muchachos, hay mucho luchador ahorita, ahorita creo que todos somos luchadores de Face, al principio nos criticamos mucho, entonces ahorita somos todos luchadores de Face, no tenemos dónde presentarnos, ¿cuál es tu propia publicidad? Tu propia publicidad, son las notas que tú estás subiendo de lo que yo estoy haciendo, de lo que voy a hacer, de lo que ya hice, entonces, esto nos va a ayudar mucho todavía. El chiste es que estés vigente en el gusto de la gente, como dice Pierrot y como dice el Insocable, esto va para largo, para largo, en serio, ya quieren abrir, pero hay que entender que ya quieren abrir porque hay otras cosas secundarias al tema de la salud, hay muchos contagios, en serio. Yo que estoy cerca de una autorrina que trabaja en el Issste, que está cerca de la sala COVID, te das cuenta de que todo lo que nos dicen las autoridades no es cierto, hay mucho muerto, hay mucho contagio, quieren abrir porque si no la gente se les echa encima y vienen elecciones, eso es importante para la gente que nos da el permiso para salir. En las arenas de lucha libre, Pierrot, muchachos, yo creo que lo importante es aguantarnos, no hay gente. Viene una cosa muy importante para un Murcia Intocable, Pierrot, Daniel, el promotor... A la origen también, como se está escuchando. El promotor, el promotor, hace funciones, debe de hacer funciones al 30%, entonces, el mismo promotor te quiere pagar al 30%, le digo, oye, no, mejor no lucho, mejor me aguanto, quiero seguir siendo sano, quiero proteger a mi familia, y me aguanto, no pasa nada, total, ya, ni modo, ya no va a ser como antes, ya nada va a ser. Quiero comentarles algo, compañeros, rápidamente. Mira, yo he analizado esta situación, desgraciadamente hay muchos compañeros que no son estrellas, que son luchadores de abajo, que no son ni siquiera de media tabla, y están tratando de aprovechar el momento de la pandemia, porque parece que les surge luchar, ¿por qué? Porque en situaciones normales, cuando todos estamos luchando, no tienen oportunidad de mostrarse, no tienen oportunidad de que alguien los vea. Entonces, ahorita que todos estamos descansando, ellos están aprovechando la oportunidad para mostrarse, pero quiero que sepan que se están arriesgando a lo tonto, porque no vamos a decir nombres, pero muchos de los compañeros que ya están muertos, esos compañeros anduvieron luchando en varias arenas del Estado de México, y ahorita ya no están con nosotros, y ustedes digan, ¿me valió la pena? ¿verdad que no? Bueno, yo considero que el intocable, yo considero que Huracán, yo considero que varios personajes que ya son tradicionales de la lucha libre, tenemos nuestro lugar, nadie nos lo va a ganar, entonces yo creo que si nos esperamos, yo creo que si nos esperamos, no pasa nada. Yo me sigo llamando... Luchar sin gente, luchar sin gente también, pues como que no está bien, no está rico, no se sabe luchar, y nosotros luchamos para el público, entonces como que pierde el promotor, pierde uno, y también te estás respondiendo a que te contagies y tus mejores... Mira, mira, René, hay una persona que todos conocemos, que estaba hablando de hacer una función y vender la señal, y él decía que iba a tomar las medidas de sanidad correspondientes, que no iba a haber público, y yo le dije, pues sí, pero para que tú hagas una función mínimo necesitas 30 luchadores, entonces tú quieres exponer a los 30 luchadores con tal de vender tu señal, y tú ni luchador eres, y el beneficiado vas a ser tú, pero le dije, mira, si tú quieres hacer la función para ponerlos en riesgo a ellos, y ellos lo permiten, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero yo soy de la idea de que hay que esperarse, hay que esperarse la lucha libre, no se va a acabar, si no se la han acabado haciendo barbaridad y media que han hecho una lucha libre, no se va a acabar ahorita por guardarnos la pandemia. Como dice Horacán Ramírez, somos luchadores de Facebook, que publicamos recuerdos, publicamos lo que hacemos en el día a día, vendemos máscaras, productos oficiales, etcétera, y de esa manera creo que ahí se ve quiénes son los luchadores que seguimos vigentes en el gusto de la gente. Yo creo. Que cuida uno su imagen, como dice la gente, nos ayuda con los productos que vendemos, ya sea uno de los sombreros, o cosas, o máscaras, o sus en vivos, ¿no? ¡Alebrije! ¡Háblale! ¡Buenas tardes a todos! Me tenían en sala de espera, pero aquí estoy. Una disculpa, Alegrife. Yo quiero regresar un poquito... No, 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 no. Yo quiero regresar un poquito a la primer pregunta que hiciste, que para nosotros, ¿qué es un luchador profesional? ¿O cómo es un luchador profesional? Mira, para mí, yo creo que un luchador profesional es el que trae las bases de lo que es la lucha libre. El que trae, primero que nada, el acondicionamiento físico, olímpica, greco, lo que es el llaveo, el contrallaveo, el cómo saber pararse adentro de un cuadrilátero. Para ser un luchador profesional siempre se dice, hay que renovar o morir. Un luchador profesional es el que se está preparando día con día, y a veces, como dicen, habemos luchadores que aunque traigan las tablas, y aunque para nosotros, yo me cuento entre esos luchadores que para nosotros, yo creo que lo mejor es la lucha ras de lona, que eso es lo bonito, pero a final de cuentas, tienes que renovar, ir renovando como me va pasando el tiempo, porque como lo dijo el faraón, aquí en la lucha libre nunca dejas de aprender. Siempre tienes que aprender, siempre tienes que ir innovando, a veces tanto en equipos porque hay que irle invirtiendo. Yo, por ejemplo, veía en Horacán Ramírez, que a veces ha modificado un poco sus colores y todo, y eso es bonito, ¿no? Es un personaje que a final de cuentas siempre está innovando, y siempre va en el gusto del público. Yo creo que eso es algo padre para que la gente siga con esa motivación de seguir a esos luchadores, a esos ídolos que tienen, y el luchador pues siempre tiene la obligación y tiene el compromiso de cuando se vea un cuadrilátero, subir a dar no el cien, sino el mil por ciento para que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Yo creo, perdón, perdón si me dejan intervenir. Yo creo, muchachos, la pregunta que hizo hace rato Daniel, de que quién es un luchador profesional, o cómo puedes hacerle para ser luchador profesional, y por qué eres luchador profesional, yo la respuesta te la doy así de fácil. Para ser luchador profesional, primero, hay que parecerlo. Hay que parecerlo. Tienes que ser un verdadero gladiador. ¡Llamas a mil! No, porque, mira, de verdad, yo lo veo cuando viajamos a varias partes de la República, o donde vayas, de verdad, el luchador se diferencia de las demás personas. Aunque andes sin máscara y vayas al mercado a comer, o vayas a la casa, o vayas al centro, el luchador siempre sobresale entre los demás compañeros, ¿no? Bueno, entre más los demás personas, ¿no? Sí, sí me escuchan. Tienes que aprender a agarrar el micrófono, o sea, también le agarran el micrófono y hablar con la gente, no todos los luchadores saben. Claro. Entonces se nota también la inexperiencia, el vestuario, su vestuario. La seguridad. Que sea profesional, por ejemplo, cómo se evoluciona, sus evoluciones en el ring, uno se nota cuando le falta el chavo, o ya está bien, o ya se la sabe, ¿no? Entonces, como que ya se sabe, uno se da cuenta. Yo no tenía audio cuando hizo este Daniel esa pregunta, pero yo creo que un verdadero luchador profesional es aquel que se prepara para hacerlo, y obviamente tiene que parecerlo, porque el trabajo es 100% en el gimnasio, ¿no? No es en un taller de mímica o de expresión corporal. O sea, los chingadazos son en el gimnasio. Y obviamente eso te da una preparación, una preparación para que tú puedas desenvolverte adecuadamente arriba de un ring. Y ya lo que dice René, pues ya es cuando tú llegas a ser luchador profesional, pues aparte tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a bajar las escalinatas cuando está en la música, tienes que aprender a ver a la gente, tienes que aprender a agarrar el micrófono, a tener un poco de dicción en lo que dices, y entrar directamente en tu personaje para que la gente te crea. Tengas un posesionamiento de imagen muy fuerte, ¿no? Y es un poquito de todo, también pienso yo. Así es, yo creo que con todo el respeto, y no es por darle por arriba a Huracán Ramírez, que está aquí presente, pero yo como lo he comentado en otras entrevistas, yo tuve la dicha de conocer a otros Huracanes Ramírez, y yo creo que para mí los que le han dado el porte, y de verdad lo que es ahorita Huracán Ramírez actual, y el Junior, yo creo que son los que más auge le han dado a ese personaje. No, gracias a mí, Aldebrige. Yo te agradezco, pero mira, mucha gente me ha preguntado, y nos hace comparaciones, Huracán Ramírez es la máscara, Huracán Ramírez es un personaje de leyenda, que tiene 68 años, entonces yo creo que lo importante está debajo de la máscara, quiénes interpretamos al personaje. Yo, doctor, mi hijo me siento pleno, me siento con la satisfacción y el orgullo de decirles que la máscara y el personaje de Huracán Ramírez me ha dado triunfos, derrotas, salidas, paseos, viajes, convivir con ustedes, luchar con ustedes, luchar con todo mundo, con los monstruos de la lucha libre, inclusive he tenido el orgullo, porque así lo puedo decir, de luchar con jóvenes de la primera lucha, jóvenes que están completamente preparados. Yo creo que, dirige, te lo agradezco, pero yo creo que el personaje es el que tiene que ser siempre en el gusto de la gente, porque muchas gente nos compara con huracanes anteriores. Este huracán no, Junior tampoco, nosotros tenemos y estamos haciendo nuestra propia historia. Gracias. Así, así es, así es, yo nada más a lo que me refiero a Huracán, que a final de cuentas, como yo lo comenté, yo gracias a Dios tuve la dicha de conocer a En Paz Descanse a Chava y a otros huracanes que andaban por ahí, y yo creo que ellos no le dieron el auge que le tenían que dar a ese personaje, yo creo que desde que ustedes lo obtuvieron, el personaje lejos de caer se ha ido y ha despuntado mucho en tanto nacional como internacionalmente, yo creo que para muestro un botón y ustedes son un ejemplo de lo que es portar un personaje con honor, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, yo vi una entrevista de Huracán Ramírez con el Hijo del Santo, en su programa El Hijo del Santo, y exactamente lo que dijo el Hijo del Santo, estoy de acuerdo con él, se lo he dicho a Huracán, para mí la mejor versión de Huracán Ramírez después de Daniel García es él, y a mí me da mucho gusto que le dé brillo ilustre a ese personaje, porque es mi personaje favorito de la lucha libre, es la máscara más bonita que creo yo que existe, y les voy a decir una cosa, como dice el Hijo del Santo, los hombres mueren, pero las leyendas continúan, entonces los personajes más importantes en la historia del cine, de la lucha libre y de cuestiones tan importantes que son referente a un personaje, han tenido diferentes versiones, todos los personajes más importantes, analícenlo, los personajes más importantes de la lucha libre han tenido varias versiones, cada quien se queda con la versión que mejor le parece, porque cada quien, como dice Huracán, lo importante está debajo de la máscara, porque el hábito más... Me consta que también él entrena dos veces a la semana o tres, y eso también tiene que ver con un luchador profesional, que no pierdas, no dejes de entrenar, porque luego unos ya se vuelven profesionales, y ya no van al gimnasio, y se van perdiendo las tablas otra vez, porque ese es el ejemplo que me da, por ejemplo, Huracán Ramírez, que él no tiene las... la calidad. Sí, claro. Sí, claro, se cuida mucho, y digo, a mí me da gusto, y además, pues, digo, hay un parteaguas, ¿no?, en la vida del personaje de Huracán Ramírez, porque ellos, yo y Uriel, ya llevan muchos años con el personaje, y digo, lo han hecho bien, lo han hecho bien, y además, pues, son los más recientes, ¿no?, y yo, insisto, es la mejor versión. Yo, por ejemplo, fui muy criticado por la misma hija de Pierrot, porque todo el tiempo nos estuvo desacreditando, pero yo le decía a ella que, porque siempre decía que como su papá no iba a haber otro, yo le dije, no, y como tú tampoco, ¿no?, porque yo creo que cada uno de nosotros es único, este, no va a haber otro exactamente igual, le dije, pero lo que sí hay que, hay que ser muy inteligente, para darte cuenta de que tú entras en un personaje, sigues la línea del personaje, pero le das tu propia esencia, porque yo, por ejemplo, yo entré en la línea del personaje, creo que tengo algunas cosas que Pierrot tenía, y creo que las hago bien, pero, pues, yo sí lucho, yo soy luchador, y la verdad, con todo respeto, pues yo creo que Pierrot siempre fue un personaje, la verdad, nunca fue un luchador, y eso no es, no es malo, porque ha habido varios luchadores, que siempre fueron un personaje, que nunca fueron luchadores, ¿verdad? No, y así como dices tú, Pierrot, mira, yo por ejemplo, con todo respeto a Lebrije, he visto a otros también, y yo creo que cada quien tiene su, su propio estilo, cada quien es muy diferente, uno del otro, desgraciadamente, a veces los nombres se llegan a, a contraponer, ¿no? y yo te he visto a ti, Pierrot, he visto al faraón, al intocable, yo creo que cada quien, a Murci, cada quien tiene su, su propio estilo, cada quien está haciendo su propia historia, sin, más que nada somos atletas, ¿no? Somos como atletas, y pues, como atletas haces como lo que te guste, la gente aparte también te exige, ¿no? Y como artista también, René. Ajá, sí, pero los compañeros, luego quieren cambiar tu estilo, y luego la gente no quiere, porque tú, luego las casas a los compañeros, pero luego ya, vas haciendo tu fusión de tu personaje, y ya agarras como lo que te gusta, y creo que le gusta a la gente también, ¿no? Fíjate, te voy a platicar algo así, rápido, rápido, este, una ocasión, hice una función de lucha libre ahí en Huejutla de Reyes, Hidalgo, iba a Huracán, iba a Huracán Junior, iba en paz descanse Héctor Garza, y del lado rudo iba a Canec Junior, iba yo, pero yo iba como el anticristo, este René, ya ves, tú me conociste como el anticristo, y obviamente, pues yo, yo como Pierrot II, pues yo ya perdí la máscara con Canec Junior, y me la volví a poner después de mucho tiempo, porque así la gente lo pidió, yo y los promotores también, y este, yo ya había cumplido con mi proceso de que la gente sabía, o sabe quién está debajo de la máscara de Pierrot II, entonces fíjate, una amiga que no sabe nada de lucha libre, que ya me había visto luchar como Pierrot, y en ese entonces tenía yo problemas con Nadia Salgado, y me vio luchar como el anticristo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, oye, ¿y por qué le chillas tanto al personaje de Pierrot, si luchas mejor como el anticristo que como Pierrot? Y ¿sabes qué le contesté? Le dije, es que el anticristo sí es luchador, Pierrot no, Pierrot agarra el micrófono y se la pasa guaguareando con el público, y sí lucha, y sí le meto mi estilo, pero es más personaje que luchador, entonces es muy cierto, es muy cierto todo lo que dice Huracán. Y además te voy a decir otra cosa, es muy importante en el medio de la lucha libre actualmente, que tú tengas un nombre, porque si no tienes nombre, no vas a poder triunfar en la lucha libre, así seas maleta, en el caso de nosotros, por ejemplo, por ahí andan clonándonos con los mismos equipos y todo. Pero son malos. Con las mismas caídas, ¿no? No, no, no. Oye, Huracán, ¿tú también caes en cabeza? ¿Tú también caes en cabeza? ¿Tú sí fuiste a la clase de aprender a caer o no? Sí, tienes que estar preparado, tienes que saber hacer tus propias cosas, no ser copia de nadie, ¿sí? Si el ebrije lucha de una forma, debe de ser diferente a lo demás. Si el faraón lucha de una forma, debe de ser diferente a lo demás. Igual el intocable, a mí me ha tocado ser pareja del intocable muchas veces, y yo veo como se le avienta, lo idolatra, vamos, porque a veces yo siento coraje. Ah, chido, ¿por qué el intocable y yo no? Es que no se pone sombrero, profe. Yo creo que sí. Volvemos a lo mío. Es que, ¿sabes por qué huracán? Porque te faltan como 17 centímetros de brazo. Yo no quiero poner a bailar y no quiere el huracán. no, 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 además, él le gusta irse al matehuala. Oye, matehuala. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué otra pregunta nos querías hacer, Daniel? Adelante, adelante, muy bien, aquí no la pregunta la hacen, no, para nada, la pregunta lo hacen aquí de las personas que están siguiendo la transmisión, dice, y es en general, o sea, que cada quien va a dar su respuesta de acuerdo como, como lo haya, lo haya vivido. ¿Qué fue lo que los motivó a ser luchadores profesionales? Empezamos con Huracán Ramírez. Yo creo que la sangre, mi padre también fue luchador profesional, y yo desde los 6, 7 años, estuve muy pegado con él en las arenas, a mí me gustaba cómo le mentaban a la madre, cómo le chiflaban, cómo le aplaudían, cómo le gritaban, y yo creo que desde ahí, yo soy licenciado en música, soy licenciado en derecho, y pues me opté más por el mundo de la lucha libre, porque, no sé, mi novia, mi esposa, mi mamá, que es... Ok, Adelante, Adelante, sí, sí. Sí, en mi caso, pues la verdad es que desde que yo creo que he enamorado de todo lo que conlleva, ¿no? Desde verlos, pues cuando llegan a la arena, cómo la gente los idolatra, ver los equipos, hay equipos muy bonitos, de verdad, las telas muy vistosas, yo creo que eso fue lo primero que me acercó a querer ser luchador, y pues creo que ya al probar un entrenamiento, que no fue fácil, yo creo que todos los que me están aquí conmigo el día de hoy, pues me van a saber entender, que pues los entrenamientos no son fáciles, son de mucho rendimiento, de quisierte mucho, de forjar tu carácter, y al final de cuentas, bueno, pues si a ti te gusta, si a ti te mueve, pues tú vas a salir adelante, y yo creo que principalmente sería eso. Ok, gracias. Adelante, Intocable. Pues yo porque, pues por el deporte, siempre fui buen atleta, y pues aquí en la lucha libre podía hacer lo que me gustaba, ¿no? Porque uno tenía todo lo que era, podía bailar un personaje, podía borrar, el llaveo, la pesa, ¿no? Me gustaba también el fisiculturismo, entonces yo creo que fue el deporte donde podía hacer, volverme como yo quería, ¿no? Con un personaje, y aparte ganar dinero, tener niñas, chicas, guapas, a ver, alegría, de una profesión, entonces aquí lo podía hacer, entonces, aparte, para aprender a, lo que es la fama, que también demora, no sabes, quieres saber qué es eso, ¿no? Lo que es la fama, juntarte con los muchachos famosos, artistas, y creo que fue la carrera donde pude lograr todo lo que yo quería. Ok. Oye, perdón, perdón, así rápido, una, una cuestión, este, intocable, no digas eso de las chicas, nos vas a quemar al farabón, a mí. Es que la casa de luchador es cara, como dice. Caca. Es casa. Yo, yo en mi, en mi caso, este, pues yo desde niño quería saber, quería conocer lo que era la lucha libre, eh, pero pues la verdad no, no tenía la oportunidad, hasta que una vez conocí a, ahorita un, un amigo que está en Estados Unidos, que lucha como Ángel Viajero, eh, yo lo conocí, cuando lo conocí aquí en México, él fue el que me invitó a entrenar, él me decía, no, yo conozco muchos luchadores, voy a las arenas, les miento a la madre, y yo deseas, ¿a poco sí? Y sí, no, pues cuando gustes te invito, eh, y la primera vez que llegué, fue en la antigua, sí, la primera vez que llegué a entrenar, que él me invitó, fue en la antigua Coliseo del Valle, en Granjas Valle de Guadalupe, ahí fue donde yo empecé a entrenar, eh, que en ese, ese día estaba el famoso oso vikingo, la furia, y bueno, puro garrote de por acá de, de antaño, este, la verdad, pues sí me, me hicieron, me hicieron llorar, y diciéndonos, si, si regresa, es porque sí le va a gustar, si no, con su chinga se va a ir, y pues ya, gracias a Dios, de ahí, dije, de aquí para el real. Ok, gracias, adelante Pierrot 2. Pues mira, yo decidí ser luchador profesional, a la edad de dos años de edad, y fue decisión propia, y realmente, yo me inspiré, en las películas, de Huracán Ramírez, para mí, mi ídolo, no fue El Santo, no fue Blue Demon, no fue ningún otro, fue Huracán Ramírez, y mi primer máscara, que me compró mi mamá, en el mercado, fue de Huracán Ramírez, había una máscara, de, del rayo de Jalisco, había una de, El Santo, una de Blue Demon, y una de Huracán Ramírez, y yo escogí esa, y entonces, yo me llevaba mi máscara, en la mochila del kinder, y a la hora del kinder, pues me la ponía yo, y les partía su mandarina en gajos, a los chamacos, y me corrieron dos veces del kinder, por eso, ¿no? Entonces, este, ya posteriormente, mi mamá se casó con un luchador, pero, yo tenía siete años, pero, yo ya traía eso de la lucha libre, que yo quería hacerlo, mi mamá me, me inculcó que tenía yo que, tener una carrera, este, académica, para poder, este, ser luchador, y soy licenciado en contaduría, y dejé la, la contaduría, para dedicarme al cien por ciento, a la lucha libre, y Dios me dio licencia, de ganar dinero, de la lucha libre, y obtener muchas satisfacciones, de la lucha libre, y este, y bueno, pues actualmente, pues todavía seguimos, y, y bueno, yo soy de los luchadores, que prefiere cuidarse, en el aspecto, aunque no hubiera pandemia, prefiere cuidarse, en el aspecto, de las garantías, de los sueldos, porque no me gusta, malbaratarme, entonces prefiero, que, que los promotores, que me paguen, me pagan lo que yo les pido, pues voy a luchar, con mucho gusto, aunque no luche tanto, pero este, así fue la situación conmigo. Ok, muchísimas gracias, ahorita le hacemos la pregunta, al Murci, que se conecte, aquí me gustaría, que mencionarle, a las personas, que están siguiendo, la transmisión, para que, le manden a cada uno, un saludo, está José Betancur, o Tino Junior, creo que este apellido, les dice mucho, ¿no? A los que, han venido a luchar, fueron a luchar a Acapulco, es el hijo de Juan, a Betancur, a Betancur, saludos, 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 a José, ok, a Rudy Alexander, Osorio Espinosa, a Jorge López Sebastián, a Raúl Walton, desde Acapulco, mi tremendo, ay papá, saludos, 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 que nos abre, las botellas de champaña, cuando vamos a su restaurante, dile al inútil de Walton, que me debe mi, este, alambre de camarón, no, dile a, dile a Walton, que, que me debe, este, una semana allá en Acapulco, que yo no he ido a su hotel, ok, dile que, luego vamos a Tavares, allá en Acapulco, por favor, ah, andalo, Amancio Sámano, con el famoso Galeón, el que estaba ahí, en la, en el Zócalo, ahí llegaban también, los luchadores de antaño, o el Sayonara, fíjate que, que ahí con este Raulito Walton, este, y hicimos una, organizamos una función, a beneficio de, de Norberto Salgado, que rota en la coalición de, de Acapulco, nadie cobró nada, y fueron, veinticinco luchadores del Consejo Mundial, entre ellos los villanos, Atlantis, y último guerrero, fue, en paz descanse, Tacho, mi brother, este, el hijo de cien caras, fue, bueno, fuimos varios, entonces, este, ya, ya, cuando yo subí a luchar, sentí que alguien me agarró la bota, cuando me estaban presentando, y era Raulito Walton, y dice, los espero a todos, los espero a todos a cenar, si me llevas el camión, a todos les doy de cenar, y siempre, siempre nos ha invitado, a cenar a su restaurante, siempre nos ha atendido muy bien, la verdad. ok, muy bien, nos vamos para la siguiente, la siguiente, este, pregunta, la siguiente interrogante, la diferencia, entre la lucha de antes, y la que se practica actualmente, muy, muy, este, personal, el punto de vista de cada quien, Huracán Ramírez. Pues sí, sí hay mucha diferencia, entre la lucha de antaño, y la lucha actual, hoy en día, hay más brincos, hay más vuelos, hay más lances, y anteriormente, había más castigos, había más llaves, y todo se veía, más efectivo, estaba yo viendo hace poco, un, un, este, rally, no, una función de lucha, del Consejo Mundial, los Reyes del Aire, del 2020, se hacen unos castigos, los muchachos, impresionantes, que a mí me realizan, un castigo de eso, créanme que yo no me paro, entonces, a una de dos, son luchadores que están, mucho, muy bien preparados, o son luchadores muy fuertes, o vienen de, del planeta Kripton, pero, pero hay que darle, la, la seguridad, a la lucha libre, un buen amarre, una buena llave, un buen castigo, una buena cruceta, la gente, que te las aplaude, ¿por qué? Porque no, está acostumbrada, a ver, ese tipo de llaves, es más, yo les digo, a mis compañeros, que están aquí, ustedes no se saben, ni la penjameña, yo, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya vi que, la presentaste hace unos días, déjala, busco en YouTube, no ves, adelante, Faraón, sí, pues como usted dice, bueno, a mí desde, desde que yo empecé a entrenar, a mí siempre me dijeron, y me inculcaron todo, como decía Lebrige, ¿no? Las bases de la lucha libre, y a mí me enseñaron a, a que ser un luchador completo, es saber manejar el, el llaveo, el contrayaveo, lucha ras de lona, que yo creo que es algo, pues esencial, ¿no? Que veíamos antes, también, un arma de doble filo, también siento que es, que en la actualidad, pues ya están, más fácil, ¿no? Te metes a YouTube, como dice Intocable, ¿no? Te metes a YouTube, y checas videos de lucha, las 24 horas del día, entonces, pues cuando ya la gente va, y todo, ellos ya quieren ver puro brinco, y cosas que, que ya en, en su teléfono, o en la tele, ya no les impresionan, entonces, pero pues yo también creo que, que depende de mucho de, de las arenas, del público, ¿no? Porque si me ha tocado, por ejemplo, lugares donde tristemente vas, estás llaveando, y la gente te, te grita, ¿no? Ponte a luchar, a ver a qué hora empieza la lucha, entonces, y hay gente, y hay gente que, que va, luchas, y dijera, dijera usted, profe Huracán, puro huachachá, ¿no? Más movidito, que la gente quiere ver, más espectáculo, más vuelos, y, y entonces, no, la gente si quiere ver, ya veo, entonces yo creo que también depende, el lugar en donde tú estés luchando, pues el público también, los conocimientos que tiene. Ok, así es. Adelante Intocable. Pues yo creo que la lucha libre, como todo va evolucionando, ¿no? Ya está más evolucionada, yo veo a los chavos, como dice Huracán, este, que hacen un chorro de cosas nuevas, están más ágiles, ya no más en la lucha libre, sino en otros deportes, también ya están como más, más avanzados, yo creo que es el cuerpo también, que va más evolucionando, pero uno, por ejemplo, que ya es veterano, pues ya tiene su estilo, y la gente, pues ya, que uno ya lucha con eso, y la gente lo que quiere ver, ¿no? Por ejemplo, el estilo ya que tienes, ya los chavos nuevos, pues ya también hacen su estilo, pero sí ya está, pues más moderno, más como castigos, más diferentes, ¿no? Como, pero pues no hay que perder más que nada, también las llaves, ¿no? Ya veo y contra ya veo, que también es bonito, ¿no? Verlo arriba de reír. Ok, gracias, adelante, Piero, un segundo. Pues mira, yo creo que, sí, ha ido evolucionando la lucha libre, pero yo creo que las bases de la misma, yo creo que esas siempre van a ser las mismas, yo creo que la lucha empieza en la toma de referencia, y empieza con los pases que hace uno de lucha libre, desde la toma, hasta que se va atrás de la lona, y empieza uno a contrayavear y a llavear, y a mostrar los amarres, ¿no? Que la gente que de verdad sabe de lucha libre, los valora mucho. Y mira, yo te voy a decir una cosa, actualmente hay mucha gente que no es aficionada a la lucha libre, son aficionados de moda, pero no saben realmente de lucha libre. Pero si a esa gente que son aficionados de moda, tú la metes a la lucha, porque ese es el valor de un luchador, de un buen luchador, meter a la gente en la lucha. Entonces, imagínate, yo no voy a andar a un ritmo vertiginoso, como lo andan los chamacos, que para mí andan totalmente fuera de tiempo, andan todos alocados, porque si yo les estiro la mano y les doy un crossline, en ese momento los aterrizo, y si yo quiero, no se levantan del piso, y no vuelan, porque no voy a querer que vuelen, porque la lucha libre es a raza de luna. Entonces, yo creo que, yo creo que si, si uno se para arriba del ring, hay gente que paga un boleto, nada más con verte arriba del ring, con tu equipo puesto. Y cuando tú volteas a ver a la gente, cuando tú empiezas a interactuar con ellos, a crear un vínculo con ellos, tú vas metiendo a la gente poco a poco, a tal modo, de que esa gente que son aficionados de moda, y que querían ver 50 lances, o querían ver 50 tijeras, en ese momento tú te vas metiendo a la lucha clásica, y terminan aplaudiéndote, porque se dan cuenta que eres un luchador con oficio, se dan cuenta que eres un luchador hecho y derecho. Entonces, a mí me ha tocado luchar con varias generaciones. Yo ya cumplí 50 años de edad, tengo 25 años como profesional, y he tenido la oportunidad de alternar ya con diferentes generaciones. Entonces, cuando me toca luchar con charitos de 22, 23 años que andan rapidísimos, entonces, yo los meto a mi tiempo, porque yo no me voy a meter al suyo de ellos. Entonces, y obviamente, siempre se debe de imponer la jerarquía que uno tiene arriba de un ring, con el personaje que uno tiene, con el lugar. Y al final, termino demostrándoles que nos van a aplaudir, hasta nos van a aventar dinero, porque no es necesario hacer 50 tijeras, y hacer 60 lances hacia afuera. Como decía mi profesor, el espectro junior, o Canek, hay que hacer poquito, pero bien hecho, y eso es lo que realmente la gente te valora. Pero pues cada quien lo ve desde su punto de vista. Gracias. Que lleven de todos los luchadores, que lleven de diferentes, para que vaya de todo, unos que vuelan, otros que bailan, otros que sacan el micrófono, y todo, y ya se divierten. Sí, poquito de todo, porque también hay que ver al público, donde te vas a mostrar. Hay público que, si tú te avientas una lucha clásica, pues te van a aventar jitomatazos. Entonces, si ves que tú vas a una fiesta, de X lugar, y hay 5 mil gentes, y la gente lo que quiere es ver, pues no sé, un espectáculo un poco más comercial, tienes que lucharlo así. Adaptarte, adaptarte, Así es. Una bajada de calzón, Andale. Un bailecito. Les decanta a las mujeres ver eso. Pero mira, yo le digo a la gente, que luego la gente cree que por eso la lucha libre no es de veras, y yo le digo, mira, nosotros hacemos que la lucha libre sea fácil, pero ¿por qué? Porque ya la dominamos al 100%. Por eso nos damos el lujo de poder voltear, interactuar con la gente. En el caso de En Paz Descanse, de Michui, La Parca, él dominaba tanto su trabajo, que hasta chance tenía de bailar, porque fue en tu caso, en el caso de Víctor Recentes, el arte lover, ¿por qué? Pues porque ya es gente que domina perfectamente bien lo que hace, y aparte pone su estilo, y entonces sale algo diferente, que a la gente le gusta. Ah, sí. Ok, bien, vamos con Murci, tienes dos preguntas para contestar, ¿por qué te hiciste luchador? Y, ¿cuál es la diferencia para, de acuerdo a tu punto de vista, de la lucha de antes, y la lucha de antes? Adelante, Murci, luchemos. Pues mira, yo te contesto, prácticamente que, tengo de, de familia luchadora, mi padre fue luchador de la década de los 70, y, le ganó, el campeonato de heavy metal, prácticamente no me hice luchador, porque quise, ¿no? Sino porque, mi hermano mayor es, el Pacho 2000, él era Murci Jr. primero, y pues él me, me jala, para, para hacer los entrenamientos, y todo lo que, de hecho que, me he hecho, me he hecho muy rápido, ya los hermanos también, que sé, que a veces te reto, que vayas a entrenar conmigo, te reto, que hagas otro, y, fue lo que pasó en mi caso, ¿no? Me retó mi hermano mayor, que yo lo acompañara a entrenar, que yo entrenara con él una vez, y pues ahora sí que, que me fue gustando poco a poco, y pues, ya mi maestro era mi hermano, mi papá, y, y pues por ahí me, me hice luchador, ¿no? Y, con respecto, a la lucha de antes, a la lucha actual, pues, también hay que perder las bases de la lucha, que yo no soy un luchador que, que diga, pues estoy entrenando, en estos tiempos, en estos tiempos hay, hay muchos luchadores, como dicen por ahí, de todo el huracán, hechos al vapor, hechos por Facebook, nada más, creen, saben, todo cuando, 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 largo, la verdad, pues, no fue fácil, yo no le gusté con el nombre de mi señor padre, debuté con otro nombre, ¿por qué? porque pues la escuela vieja, no sé si, si estoy bien, pero el profesor, lo es, eh, impecable, perdón, realmente, no te escuchas, sí, a ver, acomoda tu micrófono, ¿me escuchan? Sí, a ver, Murci, adelante. les comentaba yo, eh, pues no sé, ahí el profesor Huracán, el profe Perros, aquí Faraón, impecable, pero pues, eh, hace 15 años, cuando yo empecé a entrenar, bueno, a luchar, porque ese me gustó como luchador, yo empecé a entrenar a los 12 años de edad, muy morrillo, eh, pues la preparación antes eran 3 años, como mínimo, eran 3 años de prepararte arriba de un cuadrilátero, no solamente lucha libre, tenías que entrenar lucha olímpica, grecorromana, intercolegiala, box, taekwondo, judo, era una de las personas que, eh, te exigía para poder tener una licencia, no nada más porque, si eras un luchador, porque ya venías de, de un padre, que era luchador, ya tenías todo fácil, en mi caso fue un poco más difícil, en mi caso fue, eh, pues, eh, fue grato, eh, el saber que, pues, ese tipo de, de carácter que tuve mi padre, ese tipo de, de poder, este, exigirme la exigencia, más que nada, eh, pues hoy en día, pues digo, puedo estar bien, puedo, puedo saber, como dice, eh, no es correr, no es volar, no es, no, todo tiene un estilo, todo tiene un, un momento, y, y yo creo que, pues, hay, hoy en día, hay diferentes tipos de luchas, strong strike, eh, pues está, la lucha de indie, la lucha libre clásica, o sea, hay diferentes diversidades de, de, de la lucha libre, ¿no? pero, pues todo depende de, de con qué luchador te vayas a enfrentar, depende, eh, con quién te vayas a enfrentar, realmente, he luchado, al lado de uno de la carrera, mire, he luchado también, en cuanto a un cibernético, y, y es, este, es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, pero no, no cualquier persona, de una oportunidad, eh, yo todavía tengo el, el momento grato, y por la verdad le agradezco a, al señor Acán Ramírez, ese momento grato, de estar en una arena guatemala-México, el que una persona como él, eh, que pida al promotor, que pues el lugar donde iba yo, eh, debía haber sido más arriba, pues, no, no me halago, y decir, yo soy luchador, eh, profesional, estelar, ¿no? Yo siempre he dicho, yo, pues, soy luchador, y, y la gente me pone donde, donde ellos me quieran ver, ¿no? Y, pues, mi trabajo es quien va a recomendar, realmente si vuelvo a regresar, si el promotor está feliz, está contento, vuelvo a repetir, hay, todo está en su momento, hay luchadores que son ágiles, son rápidos, como el Lobo, eh, un Laredo Kid, o sea, son, son muy ágiles, muy rápidos, hay luchadores que son recios, por ejemplo, el profe Pierrot, pues, es, es una de las manos, un poquito más duras, eh, yo recuerdo, si no mal recuerdo, fue en el auditorio municipal de aquí, después de la Utero de Chiapas, cuando ahí vino, ya tiene rato, tiene años, pues, yo estaba, en mi carrera, también como la mitad de la carrera, sí, me acuerdo muy bien, que él decía, no, no todo es correr, no todo es brincar, y sí es cierto, o sea, realmente, a lo mejor porque estás chavo, te quieres comer el mundo, de un solo bocado, pero recordemos, que tienes que esforzarte, tienen que pasar ciertas circunstancias, eh, y yo siempre he dicho, hay que agarrar, eh, de los consejos, o de las críticas, lo bueno, y mejorarlo, ¿no?, para que, para ser un buen, más que nada, no ser un buen luchador, sino una excelente persona día a día. Ok, gracias. Bien, aquí les hacen esta pregunta, de aquí, de la, de las personas que siguen en la transmisión, Ernesto Sánchez, de la Ciudad, de la Ciudad de México, una pregunta, ¿es un deporte en el que se gana dinero? Adelante, Huracán. Sí, cómo no, es un deporte donde sí se gana dinero, ¿por qué? Porque, te ha costado tu trabajo, te ha costado años, te ha costado sacrificios, te ha costado todo, para poder, llegar a algún lugar, para poder decir, soy luchador profesional, soy luchador estrella, tengo tantos años de trayectoria, y mi trabajo, vale esto. Yo creo que ahí, es lo importante, cuando el promotor, te contrata, tú eres quien debes de poner las condiciones, no el promotor, ¿sí? Sí se gana, yo en mi caso particular, gano, porque yo considero que, creo ganar, y pues feliz, agradecido por la lucha libre, con el personaje de, de Huracán Ramírez, que me ha dado todo, me ha dado, tanto satisfacciones deportivas, como satisfacciones económicas, satisfacciones de, de viajes, satisfacciones, de todo tipo, entonces, sí se gana. Gracias. Sí se gana, sí se gana, sí se gana, sí Daniel, sí se gana, claro que sí, pero también es importante, mencionar, que a todos los chavos, que van, pues empezando, en todo esto, también tener los pies, sobre la tierra, y ser conscientes, ¿no? Pues, me ha tocado ver chavos, que llegan, y al mes, que están apenas entrenando, ellos ya, ya quieren mandar a hacer su equipo, ya quieren empezar a cobrar, y a luchar, o sea, es ilógico, yo creo que también, ahí va de la mano, de la persona, o del maestro, con el que tú te estés preparando, que también te sepa guiar, te sepa explicar todo esto, y pues yo creo que si, al fin de cuentas, esto es un, es un negocio, es algo que vale, pues yo creo que todos mis compañeros, están igual que yo, ¿no? Vas a subirte, vas a golpearte, vas a, vas arriesgando tu vida, yo creo que eso también tiene un precio. Gracias. Al principio, la verdad no se gana, porque pues te pagan 100 pesos, o luego tú andas pagando, por luchar al principio, ¿no? Ya después, vas agarrando, ya después vas agarrando cartel, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Que no nos pagaban, y te daban 50 pesos, y 200 pesos, pero ya después con el tiempo, si vas ganando, no te vas sabiendo vender, vas a, tú vas siendo como un tipo de marca, y te vas sabiendo vender, vas luchando con mejor, mejores luchadores, vas viendo que eres bueno, y así, pues te vas cotizando, y ya empiezas a ganar más, y cada vez más, ¿no? Hasta como tú te vayas vendiendo, y con que vayas luchando, entonces ya, si ganas buen dinero, si te sabes vender, ¿no? Claro. Ok, adelante, Murcy Junior. Murcy. Sí, como lo dicen, como dicen los profesores, ¿no? La verdad, pues, se gana dinero, pues depende de cómo tu trabajo, se vaya recomendando, de cómo realmente el promotor, que te llevó la primera vez, pues le haya gustado ahora aquí, la lucha en la que te puso, los rivales, hay muchos factores, ¿no? Muchos, muchos factores para poder ganar dinero, bueno, aquí en Tuclauquia del Chiapas, yo no te puedo decir que se vive la lucha libre, porque, pues, no es como una ciudad de México, donde hay, hay funciones todos los días, de la semana, y pues, no nada más en arenas grandes, sino que en arenas chicas, y pues realmente ahí se puede vivir, de hecho, también que en Tuclauquia, pues no creo, pero pues sí, también puedes, puedes darte un lugar, y puedes ganar dinero, que te puse, que te puse, ¿no? Y recordemos que el licuador, es propio, ahora sí que, el propio dueño, el propio patrón, ¿no? Nosotros sabemos qué horarios, qué días podemos, podemos, este, ocupar para educar, para tener entrevistas, para algo, ¿no? O sea, todo depende de, de cómo te vendas, como lo dice ahí el, Ok, gracias, adelante, Pierrot, segundo. Pues mira, yo creo que, como decía, intocable, a la lucha libre, le tienes que invertir mucho, se, se gasta mucho dinero, para poder llegar a ser luchador, la alimentación de un luchador, no, no es barata, este, el gimnasio, pues hay que pagarlo, hay que pagarle al profesor, para, para que nos está dando clase, este, el equipo de luchador, no es barato, las máscaras son caras, las mallas son caras, este, las botas, las capas, o sea, y realmente, pues si, si vas a tener una bata, una capa, una chamarra, o tres pares, la inversión es muy grande, y de verdad, para llegar a ser luchador, es difícil, es muy difícil, porque gastas mucho dinero en ello, y, y, y hay que ser lo suficientemente inteligente, para poder, este, crear la estrategia, para poder ganar dinero, porque, eh, habemos muchos luchadores, que fuimos explotados, al principio, porque hubo gente que negoció con nuestra necesidad, y nuestras ganas de triunfar, o de salir adelante, pero, bueno, en mi caso, yo me di cuenta a tiempo, me separé a tiempo de esas personas, que les agradezco infinitamente, porque gracias a ellos, aprendí mucho, parte de, o casi todo lo que yo sé de lucha libre, pero, me separé a tiempo, y, y entonces, eh, yo empecé a volar solo, y siempre traté de defender mi garantía, este, a mi nivel, al nivel que yo tuviera, traté de defender mi garantía con los promotores, y, de esa manera, pues los promotores, pues, pues como que me, me, me cuidaban un poco más que a los demás, había, había luchadores, y hay luchadores que son moleros, que solamente lo único que les interesa es subir a luchar, aunque no les paguen, y yo siempre cuidé esa parte, este, había luchadores que, y hay luchadores que, lo único que les interesa es que les inviten un pomo, o que les inviten a comer después de la lucha, y yo no, yo no iba ni por el pomo, ni por la comida, yo iba por ganar dinero, y porque me pagaran, este, para hacer lo que a mí tanto me gusta, que es la lucha libre, y de esa manera, este, entonces, pues a mí los promotores me empezaron a dar un trato diferente, un trato preferencial, y, este, y yo no era pierrot en ese tiempo, yo luchaba como el anticristo, y, este, y yo creo que lo más importante para, para toda la gente que nos está viendo, y para los chavos que van empezando, es que, pues hay que ser, estrella de arenas chicas, para poder dar un, un brinco grande después, para un personaje importante, y yo creo que, pues no hay muchos chavos así, ahorita, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo quisiera ver un chavo que sea estrella, que, pues que sea estrella en la arena López Mateos, por ejemplo, en aquel entonces, en la estrella, en la, en la arena de Cuchillo, y en varias arenitas, que eran muy importantes aquí en la periferia, en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, y de ahí, los mismos, los mismos rivales, los mismos señores, estrellas de la lucha libre, te iban recomendando, porque te decían, mira ese muchacho lucha bien, mira ese chavo, ojalá bien, y entonces los promotores, porque hay promotores que, que no te ven, ellos lo único que quieren es, este, te ocupan como relleno para sus programas, y ni siquiera ven tu lucha, pero los, los mismos compañeros, los estrellas, los señores, ellos si, si nos veían, y decían, mira ese muchacho, vuelve, vuélvemelo a poner, ese, ese chavo, ojalá bien, y entonces, le abrían los ojos a los, a los promotores, y de esa manera, pues te empezaban a dar, que, que los 50 más, que los 100 más, que los 200 más, ya cuando te dabas cuenta, ya traía, ya te pagaban 500 pesos, 700 pesos, y, y a otros no, a otros que luchaban contigo, les daban 100 pesos, 200, y, y a ti te daban 500, de esa manera, pues el hecho de brincar, a un personaje importante, pues obviamente, hay, hay un abismo, no, entre un luchador, de, de, de estrellas chicas, a un personaje importante, es cuando verdaderamente, empiezas a ganar dinero, y si, si se gana dinero, en la lucha libre, pero también así como se gana, se gasta, no, eso lo sabemos todos, hay que invertirle a esto, no, y hay que vivir como estrella, porque también, este, pues imagínate que seas estrella, y, y tu modo de vida sea diferente, o sea, hay que ser congruente, no. Te voy a decir una cosa, Firo, tú y el intocable, bueno, los cuatro han, han marcado, este, puntos muy importantes, ¿no? Hay también promotores, que se aprovechan de la, de la situación, para un promotor, a veces, es muy importante tener chamacos, que están empezando, ¿por qué? Porque son a los que no les pagan, son a los que les van a pagar. Sí, pero es un abuso, este, profesor. Sí, sí, es un abuso. Debes de darte cuenta, que cuando empieza uno también, vas con la ilusión de, de, de hacer algo en el deporte de la lucha libre, entonces, tú sabes que a través de los años, te vas ganando un prestigio, te vas ganando un lugar, te vas ganando un estilo, un nombre, y a veces, te preguntaron que si vives de la lucha libre, yo te puedo decir, actualmente sí, yo en lo particular sí, creo que el intocable también, Pierrot, para hoy. También. Creo que, actualmente sí, entonces, no todos los chavos, este, van a ganar igual, es como en un equipo de fútbol, quienes ganan dinero, las estrellas, los del primer equipo, las reservas, traen, este, boleando a todos. Pues sí, mira, ahora acá, como lo dice, porque por ejemplo, yo creo que de todos los que estamos aquí, ninguno cobra lo que empezó cobrando, o sea, ese es de ley, entonces, poco a poco vas creciendo, y ahí es donde depende, como decía, Pierrot, no es un poquito de todo, puede ser buenísimo luchando, pero si eres frío con el público, si no tienes algo que te identifica, si no traes tu estilo, la gente no te va a agarrar, entonces, yo creo que ahí depende mucho también. Yo te voy a decir una cosa, espérame, yo te voy a decir una cosa muy importante, fíjate, si en una arena, de cualquier parte de la república, tú presentas al intocable, a Pierrot, a Huracán Ramírez, tenlo por seguro, de que tu entrada, va a estar garantizada, ¿por qué? Porque primero, la gente va a ir a ver a los nombres. Claro. Sí, y como dijiste tú hace rato, Faraón, es muy importante que la gente te vea nada más con la pura capa, quieren ver a un mono parado ahí arriba, sí, creo que, por ejemplo, aunque yo te respeto, pero que está faltado ese, ese pujón todavía, sí, son muy buenos los dos, a mí me consta, porque yo he luchado por ustedes, son muy buenos, pero les falta, ¿sabes? Les voy a decir de cuánto, salir de la ratonera, abrirse más espacio. Sí, de su zona de confort, ¿no? Yo como me encontré a Murci, en Guatemala, le dije, bienvenido, hasta que te saliste de ahí, del Roma, entonces, es muy importante salir, sí, hace rato Murci lo mencionaba, la Ciudad de México, aquí, es el núcleo, de aquí, es donde sales a toda la República, a todo el mundo, si tú estás aquí, puedes hacer algo en la lucha libre, pero para eso, como dice Pierrot, tienes que hacer un nombre, en el lugar, de donde vives, donde, donde estás como local. Sí, tienes que trabajar como local. O irte por temporadas, como lo hago yo, así me voy, por ejemplo, hacia Juárez, y lucho en las fronteras, y ahí en Ciudad Juárez un rato, y luego me voy a Tijuana, lucho con los de Tijuana, ahí en los auditorios, y me voy luego a, así, ¿no? A lugares. Luego te vas a acampar a Chiapas. No, va a Chiapas. San Cristóbal. Chula con la banda. ¿Sabes qué? Luego se pierde, Chapachula. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué pasa, Remy? Tú ya tienes un nombre. Sí, 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 el promotor confía en ti, para contratarte, el promotor confía en que tú vas a traer gente, entonces, ya no se te hace tan difícil, abrirse más. Pero como dices, tiene que uno regresar a la Ciudad de México, para hacer más nombre, o sea, para estar vigente en lo de aquí, que es como dice la matriz para el eco, ¿no? Sí, de aquí ya partes para todos lados. Así es. Pues mira, yo he visto que hay luchadores que ya cuando tienen un nombre, tienen un posicionamiento de imagen importante con la gente, ya son estrellas, pues se dan el lujo de irse a vivir a su lugar de origen, ¿no? O sea, pueden vivir en Monterrey, en Guadalajara, y ya de ahí la gente los empieza a llamar, pero ellos ya tienen una trayectoria, ya tienen un lugar. Entonces, en tu caso, en tu caso, pues tú ya tienes la ventaja de que ya tienes un posicionamiento muy grande de imagen, ¿no? No nada más dentro de la lucha libre, sino has estado en programas de televisión, como en telenovelas, etcétera, ¿no? Entonces, pues tú ya te puedes dar el lujo de irte a Ciudad Juárez, o irte a Tijuana un rato, y después regresar a Chiapas, y luego a la Ciudad de México, y en todas partes la gente te conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, como dice Huracán del Faraón y de Murci, yo siempre les he dicho a los chavos que, pues tienen que salir de su zona de confort, tienen que salir de la ratonera, para que entonces, obviamente, fíjate que aquí los promotores, cuando ven que viene un chavo de provincia, y ven que tiene patas para gallo, neta que sí le dan chance, le dan chance, y se corre rápido en la voz, y es el ángel, es la estrella que tiene cada quien, cuando yo he visto chavos aquí, que cuando empiezan a nadar en una arenita, les dan en otra, en otra, en otra, y cuando te das cuenta, el chavo ya está por todas partes, eso es lo que hace falta para, para dar ese brinco, para empezar a ganar. A mí me ha tocado ver al Faraón y a Murci, en Villermosa, por ejemplo, entonces, eso quiere decir, que tienen las cualidades, para que se comparten, por donde sea, además, no, por darle escoba a estos dos, tienen el porte, tienen el estilo, y son buenos luchadores. No, y además, es buen luchador, pero es promotor y luchador, entonces, para él es difícil salir de donde está también, ¿no? ¿Quién es promotor? Pero, ¿no más qué pasa en la pandemia? ¿Qué pasa en la pandemia? Vamos para allá. Ah, pues sí, porque, a lo que les complica más también, ¿no? Que sí le dan ganas, pero... René, ¿Quién es el promotor? El Faraón, mira los que nos llevan. Ah, es un luchadorazo. Sí, es buenísimo. y le dije, ya le dije yo, este, al Faraón, que ahora que empecemos con Lucha Libre Mexicana, vamos a ir, este, vamos a abrir en Tehuacán, y de ahí nos vamos a ir a Córdoba, y de ahí nos vamos a ir a Tlaxcala, y ya le dije al Faraón que, que obviamente huracán, obviamente intocable, o sea, las estrellas están invitadas, pero, a este muchacho, al Faraón, ya le dije que lo voy a invitar, y a otros chavos, al Hilo de Plata, a otros chavos que, que andan por ahí, y este, y, y pues ya nada más que pasa esto, y, o sea, obviamente, pues yo como promotor tengo 20 años, entonces, pues uno también tiene el ojo clínico para saber qué chavo la puede pegar, ¿no? Entonces son chavos, ¿no? Como los que, o este, como los que dijeron hace rato, ¿no? Los traumas, o sea, todos esos chavos que necesitan un pequeño empujón, porque son grandes luchadores y la pueden pegar, y este, pero como se dan cuenta uno como luchador y como promotor, ya no se está fijando en un luchador molero, se está fijando en un luchador, que tiene una perspectiva, porque sabe uno que puede con, con, con el paquete que se le está dando, ¿no? Ah, sí. ¿Qué más, mi Daniel? ¿No me escuchan o sí? Sí. Sí. Muy bien. Continuamos. Compártanos que, este, ¿cuáles son los sacrificios que han llegado a, a tener ustedes para llegar hasta donde están? Adelante, huracán. Yo creo que, el sacrificio más grande que he tenido yo para, para poder dedicarme a este deporte, es alejarme de, de mi familia. Eso es lo, lo más importante para mí, el sufrir, eh, muchas, eh, cuestiones, de que no puedes disfrutar, unas comidas a tiempo, te desvelas, en los viajes, pero es un honor para nosotros, yo creo, el desvelar, porque vas viajando, el no comer porque vas a luchar, pero sí, una de las cosas más importantes es la familia, por eso enseñé al junior a luchar, ven, junior, acompáñame. ¿Cómo ves, Faraón? Sí, pues yo creo que, igual, todos nos vamos por lo, por lo mismo, no le gustó su respuesta, profe, hasta se desconectó, Daniel, a Daniel, hasta se desconectó. Vamos a platicar. Vamos a platicar, ¿cómo estás, Pierrot? ¿Qué pasó, Pierrot? ¿Cómo andas? Chócalas, chócalas. Chócalas, tú las traes. Ya regresó, mira, ya nos dejó aquí, enmarcados. Continúan con las respuestas, continúan con las respuestas. ¿Tú qué perdiste, Intocable? ¿Tú qué sacrificaste, Intocable? Un cuerpo. Las lesiones, pues, de la lucha libre, ¿no? Las lesiones, es lo del sacrificio que uno, pues el cuerpo que se lastima con tanto golpe, que te vas lastimando cada vez más, y cuando llegas a más grande, pues, luego, pues se va sintiendo, ¿no? Que, pues, ya la clavícula, que la rodilla. Sí, si andas crujiente, René, si andas crujiente. A veces, a veces, pero me rehabilito con la liga, así, dos, tres, me rehabilito, ya sabes, ¿no? Y entrenando, pues, solo así, para seguir luchando. Se rehabilita uno con la pandemia. Con la pandemia, es que nos, que nos, que nos hacen que nos retiremos a fuerzas. ¿Qué más, Daniel? ¿Ya regresó? Ya regresó, Daniela fue al baño, ¿todo bien? ¡Ja, ja, ja! No, aquí andamos. Muy bien. Pues, sí, más que nada fue eso. ¿Qué? Ok. ¿Qué tipo de humillaciones han llegado, han pasado durante su carrera? Pues, te contesto yo, las humillaciones, no, las humillaciones las han sentido, o te las han hecho por parte de los promotores, nada más, la gente no, nunca, mis compañeros tampoco, pero el promotor sí, a veces, agusa, y trata de humillarte, por eso, es necesario que estés preparado, que tengas un personaje bien puesto, para decirle al promotor, no, no son las cosas como tú dices, las cosas son así, hablar con la verdad nada más. ¿Tú, Faraón? Sí, pues, yo creo que, que sí, me ha tocado también en lugares donde te estalen con el clásico, no salió, y pues, eso realmente, pues, afecta demasiado, pues, porque tú vas, y, y, tú sabes que todo cuesta, el equipo, el aceite, las vendas, todo, entonces, este, pues, yo, eso sí te puedo decir, este, Daniel, y creo que, que con las personas que han, que han venido aquí conmigo en los eventos que yo he hecho, tengo la fortuna de decirle que, que con todos he podido responderles de corazón lo que, lo que se merecen y lo que hemos arreglado, y yo creo que es algo que también es muy importante para, para estar, pues, en buena sintonía, ¿no? En, con, con buena conexión con, con todos los compañeros y que esto, pues, siga avanzando, ¿no? Yo prefiero estar bien y, y a veces, si te vas a aventar a hacer un evento, pues, tienes que tener el recurso, ¿no? No te puedes confiar y yo creo que ahí Pierrot me va, me va a dar segunda, eh, que no te puedes confiar si a veces, por X razón, la función no, no sale, no, no entra la gente que tenía que entrar, pues, tienes, ni modos, te toca, te toca sacar de tu bolsa, pero, pues, quedar bien y yo creo que es algo muy importante en este medio. Sí, es que antes, por ejemplo, los promotores, ya ves que eran de palabra y te decían, ah, ya te pago y uno era de palabra, ¿no? Y muchas veces se empezaron a mañear, ya después ya llegabas allá y no te querían pagar y a la humillación que decías, oye, güey, pero pues ya habíamos quedado de palabra, ¿no? Y pues así le ha pasado a muchos compañeros, ¿no? Muchos compañeros que conocen a ustedes que no quiero balconearlos, pero pues así se mañaron, ¿no? Dílos, dílos, dílos. No, pues ya ves, aquellos, aquellos, no, ahorita no hay que decir controversia. Todo el mundo los conoce. No nos conocen, ya sabemos. Ya están bien quemados. Pues yo fíjate que una, pues yo, humillaciones, la verdad, gracias a Dios, no. Solamente, como dice Huracán, una vez un promotor, este, íbamos a ir a una función y nos habíamos quedado de ver ahí en el Atlético Hamley y este, iba yo con el X-Fly andaba como Pierrot Junior, entonces íbamos Pierrot Junior y Pierrot Segundo íbamos a la estrella y este, y el promotor mandó una camioneta y ya cuando, y llegamos tarde porque pasamos a comprar algo de comer y cuando llegamos ahí, este, pues ya la camioneta estaba totalmente llena y el promotor quería que nosotros nos fuéramos como indocumentados a la parte de atrás y le dije, no, pues si quieres que vayamos nosotros nos vamos adelante, no, pues es que adelante ya está ocupado, pues entonces mejor luego nos vemos y nos dimos la media vuelta el X-Fly y yo nos fuimos a comernos lo que habíamos comprado y nos fuimos al cine y todo eso, pero afortunadamente como dice Huracán por el personaje y por el nombre, pues ya no, no hubo ninguna humillación, pero, pues sí, a veces los profesores tratan de hacerlo, ya les perdí la imagen ya no veo a los demás es que ya te vamos a entrevistar todos a ti, güey, no sabe que le movió Daniel ahí, Daniel, que es el director de cámaras, ya ve que hable, la imagen que es muy feo, ya no le muevas, ya le mandaron su alambre de camarón a Daniel, ya, ya, oye hermanos, se me está acabando la batería, yo creo que no, si 10 minutos me muevo, va, no te preocupes, sí, está bien, yo también te voy a perder, sí, sí, no hay bronca, nada, para que no digan que no les avise, pues, ¿por qué no cerramos con una conclusión todos, no sé, algún tema último para cerrar, va, va, yo creo que Daniel, si puedes poner a los demás, ya nos cortó Daniel, pero bueno, ya pues, entonces, yo creo que ya nos vamos compañeros, opino que, pues, hay que echarle ganas de la pandemia, ¿no?, pues, ya hay que hacer deporte y comer bien y alimentarse para que no te dé duro si te llega a dar, ¿no? Pues, la verdad, a mí me dio mucho gusto verlos, aunque sea por, por este medio, un, 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 con ustedes, y, pues, sí, como dices, todo es importante cuidarnos y aguantarnos un poquito más. A mí también me dio gusto verlos, profe, a todos, a Faraón también, hermanito, luego te voy a tapachula, al perro del hermanito también, al, al alebrije, no, gracias hermano, al alebrije también que se cortó, ya creo que se fue, y a este, ¿cómo se llama nuestro compañero? Al, al Murci, al Murci, también saludos a los que le pusimos allá en la Penerroma, y pues saludos a toda la gente también que vio esto, saludos, cuídense mucho, sale, toma fruta, hay que cuidarse, hay que cuidarse más que se pueda todavía, ¿va? Nos vemos pronto, nos vemos pronto, va que va, ya me voy, muchas gracias a todos, nos vemos, ay, cuídense, sale, cuídense todos, bueno, pues yo creo que de esta manera despedimos este, esta conexión, a toda la gente que nos hizo el favor de ver, a toda la gente que, que nos está siguiendo aún, nos despedimos, este, su amigo, Pierrot Segundo, Huracán Ramírez, el intocable, Morsi, el faraón de oro, y Daniel, que es el que hizo posible este enlace, con algunas fallas, pero bueno, pues es que es en vivo, para que vean como aquí en la lucha libre no hay nada arreglado, pues nosotros, nos despedimos de esta manera, que tengan una feliz tarde. y el que hizo posible, que es en vivo, y el que hizo posible, Gracias.